Bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo una meditación que se llama Sat Nam de las Siete Olas. Vamos a repetir el mantra Sat Nam, que Sat es verdad y Nam identidad. Entonces es un llamado a nuestra verdadera identidad. Y lo ideal es que cuando lo cantamos vamos a sentir primero como nuestro chakra raíz, nuestra zona del sacro, y de ahí como si el primer Sat va a empezar a venir la fuerza desde la raíz, desde la madre tierra, y va a ir subiendo y vamos a hacer giros mientras cantamos este Sat lo más largo posible. Vamos a ir cantando y vamos a ir subiendo esta energía, esta luz, a través de la columna hacia arriba. Entonces por eso se llama de las siete olas, porque también está referido a los siete chakras que son centros de energía en nuestra columna. Entonces vamos a ir cantando mientras visualizamos este como espiral de sonido, de luz, que va subiendo, Sat, y cuando llega acá en el Nam, de aquí lo expandimos, lo hacemos más corto y lo expandimos al infinito. Esa es la intención. Entonces cada uno va a visualizar buscando su excelencia. Entonces vamos a abrir el espacio en mudra de oración, las palmas juntas, los pulgares apoyando el esternón, y aquí vamos a llamar a nuestro maestro interno, Ong Namó, Gurudev Namó, y al linaje de maestros que han precedido. Esta es una meditación que vamos a hacer, entregada por Yogi Bhajan. Bien, entonces inhala. Ong Namó, Gurudev Namó, Y esta meditación la podés hacer de tres minutos, siete, once, treinta y un minutos. Cierra tus ojos, las manos van en mudra de oración, apoyadas al pecho. Pranava mudra, inhala. Un minuto de la vida, una SAD NAMS 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 SAD NAMS